Para que tú me regales una taquilla a mí y me dejaste afuera Pero ya, ya, ya eran cinco, papá, lamentablemente ¡Buenas! ¡Aló! ¡Hola! Mi abeo, cheta, mi hermanado Dime de ti, mi hermanado, ¿qué es lo que es? Menorcito de este lado Menorcito, ¿vale? La gente de uno, nunca de dos Exactamente, sí, porque hay que saludar, sí, mi hermanado La gente de uno, nunca de dos ¡Mocayabonao! ¡Mocayabonao aquí! ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? ¡Mocayabonao aquí! ¿Cómo es la cosa? ¡Mocayabonao aquí! ¡Mocayabonao aquí! ¡Oh! Me han dado banda, me han dado banda ustedes No, no, nunca banda, nunca banda Banda ancha Ya, lo que pasa es que estoy medio complicadito, la gasolina, para llegar allá ¿Verdad, verdad? No me están dado al pecado con la pasola Ah, pero es el menor, ¿qué me está hablando? Sí, menorcito ¿Menor? Dime de lo que es Pero menor, ven acá, habla con el malaguetón, así, lenguaje Ese es tu hermano Lenguaje de calle Ondel, Ondel, Ondel Ondel, Ondel Tírale ahí, dale, un saludo Es lo que me lo hagan malaguetón, mi hermanado ¿Qué es lo que tú dices, menor, de lo mío? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los poligomas? ¿Con los poligomas? Sí, porque están dado al pecado Con la placa, muchacho Y yo ando en esa pasolita Y están ellos tan virados Como una media Vamos a divarear con ellos Vamos a doblarle el moncatel caballo blanco En la esquina de adelante Nunca le llegue Yo estoy más enredadísimo que la trenza de Bob Marley Ya, está como un plato de espagueti Oye, es complicado Yo estoy loco para ir para allá ¿Dónde es Jorge? ¿Dónde es mi hermano? Pero ¿Cómo voy? Porque los amedes que ven un pasolero Crees que es atracar que uno va No, menor, dale para acá Igual que guapena ya Tiene tema Hay una tema Igual que guapena ya un día de esto, Jorge Oye, espera, espera ¿Cómo es? Que los amedes que ven un pasolero Hay gente seria que anda en pasola también Hay una beba, hay una beba Hay una beba Hay una beba Sí, porque estás equivocado Porque ya no en pasola No No Es motores ahora Ya es, pero ahí es el problema Sí, eso no da problema Ellos están mocatel De que tú vas con un motor mocaí Ellos se meten atrás de un camión así Ajá Esperando que tú llegues Que tú llegues así Estamos aquí Dios mío Pone en el fuego ahí que te agarramos Ya, bien Menor, ¿cuál es tu récord personal? El récord personal, Jorge Que a mí me dicen la ferretería humana ¿Por qué? Oye, en mi casa tengo cuatro días comiendo pico y pala ¿Cómo está bien? Está pico y pala el hombre A pico y pala una vez más la entera es duro ¿Cómo te dicen? La ferretería humana Tiene cuatro días la va comiendo pico y pala Haciendo cerrucho y sin poder sacar el clavo Hasta para el cará Dios mío Es duro, es duro El mismo golpe Dice Mamota Sound como siempre desde Peredobran Activo con el mejor de las tardes Rafaela Batista Está hablando De que le encantó el programa divertido de ayer Que le encantó Que le encantó Que lo de Mariachi Buda fue bueno Ya tú sabes Un escándalo Los reportes de ayer Ajá Con eso de Mariachi Buda Compadre Eso fue una cosa Fue un escándalo Todavía a las cinco yo estaba respondiéndole Muy bien, de verdad que sí Muy bueno, excelente Lo tengo aquí Dice el ingeniero Alberto Almanza Que ahora mismo En mago está lloviendo Tiene hambre Habla de la nevera Y lo único que hay es pan con mantequilla ¿Qué hago? ¿Paso hambre? No No, no pase hambre No, es una excepción a la regla Exactamente Dice José Ramón Díaz Que él estaba en 125 kilos Para un torneo Y bajó 25 kilos en una semana Para un torneo de judio Que ese es su récord personal Dios mío Mucha 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 Dice por aquí Dice por aquí Que nosotros hablando Y ahora Él se antojó de pan con mantequilla Queso Y queso Queso amarillo Señores Queso amarillo Queso amarillo de colmado Señores Porque yo le voy a decir una cosa Espera Explícame ¿Por qué Que queso amarillo de colmado? ¿Es para la diferencia? El colmado Era un picantico El del colmado Ajá Porque los quesos Lo han variado tanto Que le han quitado la E6 Dependiendo El queso amarillo de freír Yo no he visto queso amarillo de freír No pica tanto Sí, sí Queso amarillo De freír De freír Yo le dije Fíjate Yo no le dije que no hay Yo no lo he visto Yo no he visto Yo no he visto queso amarillo de freír Yo sí Bueno Yo no he visto queso amarillo de freír Blanco pero amarillo ¿Cómo es? ¿Cómo? Espérate 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 Ya Espérate El queso amarillo de freír Es el mismo blanco Pero amarillo ¿Uno? Sí Los aguacates están baratos ¿Tú sabías? No 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 Los aguacates están baratos Le dices por la misma de él Es verdad Porque tú pides queso cheddar en el colmado Queso amarillo Y el de freír amarillo Sí hay Jota No hay Yo no lo conozco Pero no es igual Y no es por dámela No es por dámela Ustedes me conocen De queso yo sé Ajá Vamos a llamar un colmado Y pide 25 Pide una libra de queso amarillo de freír ¿Tú sabes cuál es el problema del queso, Jochi? El queso amarillo Que la industrialización le ha quitado la esencia Ya Sí, pero el de colmado Yo estoy comprando un queso No voy a decir la marca ahora Un queso amarillo Que me recuerda Yo me lo como Y cerro los ojos Y yo bebo a Andrés del colmado Le quince Ya me lo que tú dices, Raulito No, Jochi El queso del colmado Realmente amarillo Tiene un nivel de chillido Entre dientes Alto y elevado Usted lo compra en un supermercado O un delicatessen Y el nivel de chillido No es el mismo El asunto es que cuando usted lo mantica Suena Entra dos dientes Ese es de colmado puro Increíble, Dios mío Mira Carlito Valle Como siempre Escuchando el programa Dice que si el pan Que mantequilla lo quitaron Pero y las tostadas francesas Que son Muy fino, no sabía Tostadas francesas Perdón, perdón Usted que conoce La tostada francesa ¿La qué? La tostada La tostada La tostada La tostada No, no, no Ve a mi calle Y pide una tostada O ve a O ve a Ve a Barrapayán Dame una tostada No, tú no te pides tostada La paella no se pide tostada ¿Y qué se pide? De ajo ¿Qué a ti te gusta? La tostada Dice, dame dos de ajo El pan cuadrado Él sabe lo que es La tostada francesa Se pasa Por Por Huevo batido Oh Huevo batido Huevo batido No me bata lo mío ¿A cuándo ¿Cuándo te ha visto El huevo batido? Espérate Batiendo un huevo Ah, ok Revuelto Ah, es que Ahí le dice Batido a revolver No, porque es revuelto Cuando tú lo estás cocinando Cuando se cuece Eso ya es Huevo revuelto ¿Y el batido cuál es, Valle? ¿Cuándo tú lo batías? ¿Eh? ¿El batido cuál es? Batido de la vibración dominicana Dios mío Increíble Mira, dice aquí Juan Rodríguez Que su récord personal Fue una competencia De comerse un cartón de huevo hervido Él Diablo, un cartón de huevo hervido Trae 30 huevo hervido Y dice Marisol Acosta Hierro y proteína Dice Marisol Acosta Que su récord personal Fue este fin de semana Que estaba aburrido Aburrida Y vio 26 capítulos De una serie gringa En televisión ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! Bien de aburrimiento Así es que se ve una serie ¿Tú sabes que los gringos H&M? Dice Karen Martínez Que su récord personal Fue el que leyó El libro de Las 50 sombras de Grey Y terminó con el novio En un día Un 70% de mujeres Que leyeron Las 50 sombras de Grey Y terminaron con su pareja ¿Y por qué? Porque se llenaron la cabeza De la cucaracha No es así La vida no es así Yo le explico Yo fui a la película Pero le expliqué Dime, es un actor Ese muchacho no gusta tanto Yo la voy a ver la película ¿Ya la he quitado? No, 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 no No, no, no No, no No, no Tú la puedes alquilar Yo llamo Jack Sparrow Amigo mío Es más, si tú la empiezas a ver Alquilada Nada más dura Los primeros 10 minutos Dice no, no Dios, 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 Dios El mismo Golpehuener Hola Hola El que premia ¿Y cuál es el que premia? Escocia Bank ¿Eh? Escocia Bank ¿Y quién me habla? Doña Vicky Que tengo mucha gripe Ah, doña Vicky Está gripadita doña Vicky Está bien, doña Vicky Dios mío Wow, Dios mío Increíble Increíble El que premia El que premia Correcto Sí, sí Correcto Se me hace mejor Doña Vicky Se me hace mejor Doña Vicky Buenas Buenas, buenas Es tu récord personal Buenas Se cae 3345100 Buenas Aló, buenas Aló, buenas Saludos para el doctor Sócrates Mañón Siempre en sintonía Con el programa Buenas Buenas Sí Científico Tengo una curiosidad Venga ¿Cuál es tu curiosidad personal? Diga la suya ¿La qué? El récord personal tuyo Mi récord personal mío Él no tiene Él es el hilo conductor del programa Yo soy el hilo conductor Vamos a romperse Vamos a romperse El hilo conductor No tiene nada Ni hace nada Para que sepa Él solo Mira Dice Me dice por aquí Exactamente Lo mío es coordinar No hace nada Pero se busca todo No, no Dice Félix Alberto Peña Que sí Que hay queso amarillo de freír Míralo ahí De vuelo le suena La yoba Que hay que sí Día Milton Yo dije que no lo he visto Eso no quiere decir que no existe Exactamente Dicen que sí Que uno lo puede pedir en el mercado Dice aquí Luis Montedeo Que el queso amarillo de freír Lo venden en sitios de embutidos del mercado Y en los colmados Parece que en los mercados En el mercado en el domingo hay Vamos a ver si alguien nos trae Si nos traen Nos vamos juntando el sábado a las 10 Y cogemos para allá Es una comprita Ajá ¿Dónde te espero? Te espero ahí en el 13 ¿Cuándo el sábado? El sábado a las 10 No, el sábado no puedo Yo fui No puedo el sábado Perdóname, Jochi Sanz No puedo el sábado Pero déjame que yo pueda hablar contigo Tú y yo no trabajamos juntos Ok, ya tú puedes Yo te puedo No, yo no puedo el sábado Pero perdóname Ok, te digo un día Está bien, vamos A las 10 tengo soundcheck En el Teatro Nacional ¿Eh? Oh ¿Cómo así? Espérate Que te va a comer Que te va a comer Que te va a comer un sándwich No, no, no Tengo soundcheck en el Teatro Nacional ¿Un sándwich en el Teatro Nacional? ¿Tú te lo puedes comer aquí? No, es un soundcheck Porque tengo la actividad Con el amigo Adán Ramones Entonces no puedo estar ¿Ah, eres tú? Soy yo Entonces yo no puedo estar En el casado domingo Podemos de Gerard Tú, Correa y yo No vamos al paso Yo no puedo Tú no puedes tampoco Puedo estar en Nueva York Ah Ah, sí Ah, yo también tengo que estar en Nueva York Exactamente ¿Y qué es eso? Y tú, Edualdito Tú no puedes acompañar No, yo no puedo ¿Y por qué? Voy a dar una entrevista especial Ah, una entrevista En el 9 Ajá ¿A quién? ¿En qué programa? No, no puedo decir todavía Ok ¿Y tú, Albert Mena? No, no puedo, no puedo ¿Tú no puedes ir a Melka Santo Domingo el sábado A las 10 de la mañana? No, no puedo Tenemos unas grabaciones Para algo que va a suceder el domingo Y analogando Tú que eres el monologuista del programa Tú podrías acompañarme El pasado El próximo sábado 10 de octubre Al Melka Santo Domingo No puedo ¿Y por qué, bien? Estaremos grabando una entrevista Para la televisión ecuatoriana Aqueroso Como nadie lo va a ver Malaguetón Ya que tú eres de los pocos Muchachos humildes Que nos quedan aquí en el programa Tú podrías acompañarme Al Melka Santo Domingo Lamentablemente Yo tampoco puedo ¿Cómo que tú no puedes? ¿Qué swing que hay aquí? ¿Y qué tú vas a hacer sábado la mañana? Me voy acá atrás ocho Te vas como un sábuché En el teatro No, yo me voy Un sábuché Yo me lo voy a montar atrás Yo no sé cómo me va Dios mío, increíble Dios mío, increíble Está complicado, ¿eh? Dios mío Bueno, pues, 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 pues Buena Buena, Ñonguito Yo te acompaño Ah, no, no, no Tengo clases en la universidad No, oye ¿Cómo que te quería ir? Porque ella tiene clases en la universidad Dime, mi amor Yo tengo una curiosidad contigo Porque yo casi no veo televisión Pero últimamente te he visto en YouTube En el programa Daniel, por favor En el programa Entonces yo veo que tú estás como incómoda en esa silla Porque tú te paras mucho Y te sientes, te acomodas mucho No hay una silla que me da para ti Ah, no, aquí, aquí No, mi amor Lo que pasa es el hombre Ahora mismo me va a subir No, oye, ¿qué es lo que pasa? Es que mi dinámica de trabajo es así Yo me paro, yo me siento Yo me pongo la mano en la cabeza Me pongo la mano en el pecho Le hago señas Él es activo Es que yo soy muy activo Ativil No, 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 no Pero eso no es Yo entiendo eso que tú dices Pero es que yo te veo O sea, cuando yo te veo Yo estoy como incómodo en esa silla Es que tú te acomodas No, mi amor No es incómodo, de verdad ¿Cómo decirle que no? Al contrario ¿Seguro? Seguro, mi amor Esto es una silla especial Que nosotros tenemos aquí Pero es que es así O sea, es por la dinámica del trabajo, mi vida Ok No, ya estoy más tranquila No, pues, es feliz Una inquietud tenía la joven Una inquietud Es válido, es válido Pero muy válido Preocupada por ti Es lógico, muy bien Lo que da vida Ajá ¿Cómo que lo que da vida? Y Martín ni silla tiene Ella no le importa Dios mío Bueno No le preocupa Se cayó Buenas El bokeo Hermano Mira, para Algo En la Tiradente Al frente de Plaza Naco Hay una fritura Que ellos fríen Queso amarillo ¿En la Tiradente? Ah, por ese Al lado de la Torre de Cristal Del lado de Galería de Naco Ajá Ellos fríen Queso amarillo Bueno, sí fríen Queso amarillo Porque hay queso amarillo Claro Y sabroso que es Muy bueno Tú lo puedes freír Tú lo pasas por harina Y lo puedes freír No, no, no Pero evidentemente Que hay queso amarillo de freír Me gustaría verlo Jota, hay queso amarillo de freír Ya se ha pechado No, por se ha pechado ¿Cómo estás con ustedes, hermano? Estamos bien, hermano Estamos bien A felicitar a su equipo De verdad Que vale la pena Escucharlo a todos ustedes Muchas gracias, hermano Gracias En cuanto a lo que es El récord mío En el 89 Papá 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 Del 90 para abajo Es el coro que va a hacer Ay, Dios mío Qué buena Mira, la gente está pidiendo El ocurrió De ñonguitos De buena Es bueno Ese 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 es bueno El ocurrió Después de la llena No, los clásicos Sí, no Dios mío Increíble El amigo Papucho Me dice que sí Que ciertamente No me gusta Que ocurrió No me gusta obligado Mira, dice el amigo Papucho Que ciertamente Existe el queso El queso de freír amarillo Que hay Que existe Que es el consumidor Fierro El político serio Que uno no lo haya visto Sí, buena No, sí Dime El contáncero Nueva York Dime, contáncero Mira, yo tengo Récord personal Una hora y quince minutos Contanza de la capital Y de vuelta ¿Cómo es la cosa? Contanza de la capital Tres horas Quince minutos Y de vuelta De constanza De la capital Y de vuelta En tres horas y quince minutos Es rápido No, pero eso es duro No, eso no Eso está peligroso Eso no es peligroso Subir 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 a constanza Solo te toma Cuarenta y cinco minutos Mínimo Cuarenta y cinco minutos ¿Cómo? Es fuerte Eso es imprudencia Es verdad No, no, no Es prudente Lo que está diciendo Correa Porque Él se pasó Se pasó Está corriendo peligro De vida Incluso me peligro De otras vidas No podemos Aupar Las irresponsabilidades Es cierto Debemos ser Responsables Al volante Seguen me metí en el aeropuerto Veinticinco minutos Otro día Señores Señores Es la alegría Es la energía De todas las tardes En este programa El mismo golpe Mira Mándoles Estoy mandando un beso grande A nuestra querida Soy la luna Oiga Que va camino Va camino A la universidad Y como siempre Acompañándose Con este programa El mismo golpe Para que la carga Del tapón Sea más liviana Wow Tú eres un poeta Royal Pablo Máquina El pilemito No ¿Qué? Máquina El pilemito Dios mío Soy la no deja De aprender Ah pero mira Que bien Mira porque En el ir ¿Qué?